Música Miércoles, José Finos El encuentro con el Santo de los Santos Esposo de María y Padre de Jesús El Hijo de Dios San José irradia humildad Una elección gratuita de Dios y Él El artesano oscuro de Nazaret Es ya Padre Nutricio del Hijo de Dios Su guardián y defensa Sombra del Eterno Padre Esposo de la Madre Virgen Y no se enorgullece Cuanto más le ensalza a Dios Más Él se abaja Humilde, desaparece Solo le interesa que brillen Jesús y María Dios te ha escogido, José Quiere que tu alma sea una con la de Jesús Guardián de las almas Elegido de Dios, pero barro frágil Agradecía a Dios su predilección en silencio Se humillaba a sus pies Tenía de los otros mayor estima que de sí mismo No olvidaba nunca que, para enamorarse Dios del alma No pone los ojos en su grandeza Sino en la grandeza de su humildad Miremos a José en ese vivir desapareciendo Tu vida como la de Él debe estar escondida Con Cristo en Dios Decía San Pablo San José, humildísimo Enseñanos a desaparecer Amando Pues quienes aman De veras a Dios Solo aman En Él desaparecer Su grandeza Y mi nada Son la gran verdad San José Modelo de humildad Haz nuestros corazones humildes como el tuyo Dios te salve, José Lleno eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres por la íntima unión con Jesús y María San José Padre virginal de Jesús Y esposo virginal de María Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San José Acompáñanos en el caminar diario Y traenos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que vienes salvo en Dios Que a nuestra misión Podamos y servir Su voluntad